Paso a la primera entrevista del día con Gonzalo Muñoz, constitucionalista, para hablar sobre la reforma parcial sobre eliminar financiamiento a organizaciones políticas. ¿Qué tal, abogado? Buenos días, bienvenido a Unnoticias. Hola, muy buenos días. Como siempre, un gusto para mí estar esta mañana en Unnoticias. Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan esta mañana. Bien, abogado, para iniciar ya con la entrevista, la reforma constitucional de Novoa para quitar beneficios estatales a partidos y movimientos políticos se choca con un precedente de la Corte Constitucional. En 2020, la Corte dijo que reformar la Constitución para eliminar el Fondo Partidario y el Fondo para Campañas viola el principio de igualdad. En ese sentido, ¿cómo puede Novoa asegurarse de que su propuesta sea viable y no sea rechazada por la Corte? Tenemos que tener claro que efectivamente en el Ecuador al momento vivimos una proliferación de organizaciones políticas. La mayoría no emite postulados ideológicos, no solamente en época de elecciones, sino también fuera de un proceso electoral, como tienen que hacer todos los partidos políticos y las organizaciones políticas a nivel mundial. Entonces, sí es necesario que se reforme, ya sea la Constitución o la ley, para impedir este tipo de cuestiones que tienen bastante preocupada la ciudadanía y mucha gente que abusa utilizando esas organizaciones, incluso volviéndolas de alquiler. Ahora, con la propuesta en concreto. Cuando se hizo la Constitución de Montecristi, el hecho de que exista un financiamiento público a los partidos y organizaciones políticas tenía que ver con una razón, que todos participen en igualdad de condiciones. Es decir, que aquellas personas que tienen una billetera fuerte, una chequera grande, no estén encima de otros ciudadanos que quieren participar también en un proceso electoral y no cuentan con los mismos recursos. Ese fue el origen del financiamiento a las organizaciones políticas. ¿Qué ha sucedido en la práctica? Que, como comentábamos, varios movimientos, varios partidos, abusan de este financiamiento. Candidatos que nunca en su vida han hecho política, que nunca han emitido un postulado ante la opinión pública, se lanzan precisamente para darse a conocer, gracias a que no les toca gastar un centavo. La Corte Constitucional, como bien ha mencionado, ya se pronunció respecto de este tema y dejó claro que eliminar el financiamiento a dichas organizaciones constituiría un atentado y una restricción al principio de igualdad material contenido en la Constitución. Por tales razones, si la Corte mantiene dicho precedente, pues no pasaría la propuesta del Presidente de la República que quiere realizarlo vía reforma parcial al tenor del artículo 442 de la Constitución, sino que, como restringe derechos, tendría que ser reformado en una Asamblea Nacional Constituyente. Abogado, así como usted indicó, algunas organizaciones políticas no están de acuerdo que el Estado les quite su financiamiento. Por ejemplo, el presidente de Unidad Popular, Giovanni Atariguana, señala que esto beneficiaría a los partidos de los banqueros, de empresarios nacionales o incluso al narcotráfico, porque pondría en desventaja a los movimientos que no están ligados al poder económico. ¿Cuál es su lectura sobre esta posición? Tiene algo de razón. Es lógico, es precisamente en la línea que estamos comentando. Esa fue la naturaleza y la razón de ser del financiamiento público. Pero no hay que desconocer que de la misma se ha abusado y se ha abusado claramente. Yo tengo en la mente otro tipo de reformas para parar con esta proliferación de candidatos que nunca aparecen por fuera de los cuatro años que tenemos elecciones. ¿Cuáles serían esas alternativas? Y que podría servir precisamente para no tener tanto movimiento político que no postula ningún tipo de postura ideológica. Por ejemplo, actualmente nuestro Código de la Democracia establece que aquella organización política que no obtenga el 4% en dos elecciones consecutivas o una determinada cantidad de legisladores o de concejales o alcaldes, dependiendo la elección, tiene que ser retirada del registro de organizaciones. Mi idea, y pienso que esto podría ayudar o coadyuvar en algo para este tipo de problemas, es que se elimine que sean solamente dos elecciones y dejando solo en una. Es decir, partido o movimiento que no obtiene el 4% en una sola elección o un determinado número de legisladores o un determinado número de concejales o alcaldes, tiene que ser eliminada del registro electoral. Algunos podrán decir que es un poco fuerte, etcétera, pero es la única solución para el problema que tenemos en este momento con tanto partido de alquiler. Esa tiene que ser la solución porque anteriormente, en el año 2020, cuando ya se reformó el Código de la Democracia, se puso que aquel candidato que se lance a las elecciones, ya sean a distintos cargos, presidente, alcalde, etcétera, por dos elecciones constitutivas, y no obtenga el 4%, tiene que devolver lo que le dio el financiamiento público del Estado. Pero ya vemos que esta norma que nació de muy buena fe, tampoco ha tenido el resultado esperado. Bien, abogado, por su parte también el oficialismo señala que el objetivo de esta reforma es para que sean, bueno, para que se den mejores y para que sean mejores invertidos estos recursos porque no se puede estar gastando en partidos políticos cuando hay grandes necesidades al país, ¿no? ¿Beneficiaría realmente esta reducción de gastos o no? Porque también sabemos que el presidente ha puesto a la venta incluso el avión presidencial. Eso ya se nota que él busca una reducción de gastos. Con respecto al avión presidencial, ya estaba en venta desde hace bastante tiempo. No es una cuestión del gobierno actual. Y lo segundo, siempre va a ser positivo una reducción de gastos innecesarios en el presupuesto general del Estado. Como decimos, varios ciudadanos, la gran mayoría de la población considera que esos recursos están mal utilizados, llamémoslo así, otorgándose a organizaciones políticas para campaña electoral. Pero ya tenemos claramente lo que dice el dictamen de la Corte Constitucional, mencionando que es una clara violación al principio de igualdad material que tenemos los ciudadanos. Por tal razón, dudo mucho yo que la Corte cambie el precedente. Es clarísima la restricción del derecho a la igualdad. Entonces, pienso yo que va a ser negada la propuesta del presidente de la República para que sea tramitada vía reforma parcial. Porque en reforma parcial, ¿usted qué puede hacer? En primer lugar, puede reformar la estructura fundamental de la Constitución y alterar los elementos constitutivos del Estado. ¿Qué no puede hacer? Restringir derechos. Y es precisamente lo que está haciendo esta reforma propuesta por el presidente. Abogado, en el caso que se lleve a cabo esta reforma, ¿cómo podrían financiarse los partidos políticos si se elimina la financiación? ¿Qué opciones tendrían? A ver, yo pienso que si se elimina el financiamiento público, tienen las organizaciones políticas, eso sí establecidas por la ley, con un techo específico de un monto máximo de financiamiento, formas de obtener recursos, el mismo crowdfunding, etcétera, el aporte de sus afiliados, el aporte de sus adherentes, son una forma por la cual podrían financiarse. Y también financiamiento lícito, privado, donaciones que sean declaradas ante el Consejo Nacional Electoral, pues también sería otra forma de obtener recursos. Bien, abogado, ya un poco para ir finalizando la entrevista, pues el futuro político de Ecuador se encuentra en un momento de incertidumbre, ya que según la ley, cuando Novoa decide entrar en campaña electoral, deberá ceder el poder temporalmente a Abad. ¿Cómo aprecia el panorama actual, pues en medio de tantas denuncias en contra de la vicepresidenta? Bueno, lamentablemente para nosotros ahorita es un tema que se ha convertido en un asunto de Estado, ¿no? La pelea personal del presidente de la República con su vicepresidenta, cuando en cualquier democracia normal, el presidente de la República que va a optar por la reelección pide una licencia por el periodo de campaña, en ese momento asume la vicepresidenta sin que ello implique cambios fundamentales en el gobierno ni en el funcionar del Estado, y después que se termine la campaña, que dura alrededor de 30 días, regresa el presidente de la República. Pero aquí como existe esta enemistad manifiesta, nos vemos abocados a ver todos los días en las noticias qué solución encuentra el presidente de la República para quitar de por medio a la vicepresidenta y que no pueda asumir temporalmente la primera magistratura del Estado. El tema, por ejemplo, del sumario administrativo lo considero yo una aberración jurídica. No se puede sumariar al presidente ni a la vicepresidenta de la República. Para mí esto estuvo mal negada, esta acción de protección que han presentado la vicepresidenta el día de ayer, que se reinstaló la audiencia, y podría ser incluso sujetos de juicio político quienes lleven a cabo esta ilegalidad. Bien, abogado, muchas gracias por ese análisis y también por acompañarnos aquí en Unoticias. Esperamos tenerlo pues en una próxima ocasión. Gracias. El gusto es mío. Muchísimas gracias por la invitación y gracias a todas las personas que nos vieron esta mañana. Así es, ahí estamos con Gonzalo Muñoz, constitucionalista, hablando sobre la reforma parcial sobre eliminar el financiamiento a organizaciones políticas. Gracias.